¡No quieren comer! Niño, ¿por qué estás tan delgadito? Niña, ¿tienes una enfermedad? Comen con ansias, se sienten culpables, luego a escondidas van a vomitar. Los chicos blancos ya no quieren hacer, las chicas blancas no quieren comer. ¡No quieren comer! ¡No quieren comer! Niño, ¿por qué estás tan delgadito? Niña, ¿tienes una enfermedad? Los chicos blancos ya no tienen hambre, las chicas blancas no quieren comer. Buscan un cuerpo modelo perfecto y acaban siendo esqueletos con piel. Los chicos blancos ya no tienen hambre, las chicas blancas no quieren, no quieren, no quieren comer.